¿Qué quieres de mí, Dios? ¿Qué quieres de mí? ¡Mijo! Deja de sufrir Es que estoy harto, hemos hecho dos eventos y hemos perdido plata, huev... ¡No! Ya no sé cómo pagarte, huev... Tienes que recuperarte por los mijirrajas Unas voces ¿Qué escuchas? ¡Culo! ¡Ya vuelve, hijo! ¡No regreses! ¡No regreses! ¡No regreses! ¡No regreses! ¿Qué escuchaste? Me dicen que nos necesitan ¡Sí! Me dicen que tengamos fuerza ¡Que todo pasa por algo! ¡Que la vida mejora! ¡Sí! Te agarré la b*** de casualidad ¡Renjen! Vamos a hacer el día de hoy un video Pero volvemos un clásico a premiar a la gente que chamea duro Porque hay la perseverancia ¡En la perseverancia! ¡Sí! Están las b*** y las b*** Iremos a tres McDonald's distintos En cada McDonald's habrá un mijibito Estaré yo, Alexia y Vicente Vamos a poner a prueba Qué tan rápido arman los paquetes Tienen que estar bien hechos Y tienen que ser rápido Porque, Brandon, la atención es lo primero Y si se demora mi pedido se enfriza y se va la m*** Y a ese que no he pedido le damos ¿Cuánto? ¡Cien! Buen! ¿No mil? ¡No, mijo! ¿No mil dólares? ¡No! Porque estamos en época de vaca flaca ¡Pero! Tengo mis bichones listos ¡Piep, piep, piep! Mejo... ¡Déjate de tocar el claxon! ¿Bichones? ¿Hola? ¿Bichoncitos están listos? Sí Ya, de ahí entramos a la tienda y vemos que estén atendiendo Si están atendiendo, veremos los primeros clientes y partiremos el mundo con sorpresas increíbles ¿Lista? 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 Vamos a hacer exactamente el mismo pedido ¡Llévenme! En los tres McDonald's distintos y encima hemos buscado McDonald's que tienen la cocina abierta para ver realmente qué tanto se esfuerzan en hacer sus pedidos, Brandon Bueno, mis chivitos, hemos venido a grabar el menú viral de TikTok La comida viral del TikTok, me entiendo McDonald's, donde tus sueños se hacen realidad Vamos a pedir el menú viral de TikTok Lo tengo con mi celular, te lo dicto y lo compramos Muy bien Y dice aquí Dos Big Macs Dos puertos de libros de ticles ¡Hate ticles! Cuatro papas grandes Un balde de pollo de ocho piezas Una porción de diez naves ¡Es delicioso el pedido! ¡Por supuesto! ¡No manchen! ¡Quizás se llevan haciéndolo en los aves! Dos vacíos, es una Coca-Cola Única cola y un McFlurry de Odio y un McFlurry de... ¿Qué le llaman, eh? Oye, se sabe en el menú Creo que es muy obvio Muy bien, doscientos, doscientos cinco soles A mí me está pidiendo que pegue la tarjeta A mí también, a mí también Dice tú Vicente Vicente Ya, va, va Ya, tres, dos, uno ¡Lánce la orden, lánce la orden! ¡Ya! ¡Lánce la! ¿Ya comenzaste? Sí ¡Yay! Hace poco, soy yo, te llamo por el número de orden Tiempo Tien minutos Tien minutos, dice Pau No me digan que un par pedido Pedió cuatro noventa Cuando llamen cuatro noventa Paramos el tiempo Y vemos quién ganó Sí ¿Te permites un paro? 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 ¿Pau? ¿Te permites un paro? ¿Te permites un paro? Ah, ok Pero hay tantos pedidos Mira, hay demasiados pedidos Dicen que Margot va a necesitarme los pedidos más rápido que nadie, ¿no? Bueno, bajen la cámara porque El supervisor me dijo que no grabemos apuntando a los trabajadores, así que Let's go Estamos pidiendo el penú viral de TikTok Obvio Cocido, creo yo Entonces no se va a demorar tanto Lo que veo que está sucediendo es que están preparando demasiados pedidos a la vez A ver Sí ¿El puesto lo preparan por atrás? Sí Sí, claro, no, ya está preparado Ah, ya He pedido pollo, nuggets, hamburguesa, papas No Lo primero que van a salir van a ser los helados ¿Y no tienen edificios? Es bueno, ya está preparado Ah, no, no son No, no son No son Sí, ahorita la excelente no tendría que ir a una vez que no hay nadie Enfocado en mi pedido 4.90 Uy, hay una tensión en la cocina Sí, las papas ya salen esas Creo que son las que primero salen Bueno, no hemos pedido hamburguesas Pero sí veo nuggets Igual no creo que deberían demorarse mucho Porque este McDonald's no está muy lleno Debo decir Mira, yo los veo ahí tensos Porque les he hecho un pedido tan grande Están ahí coordinando Coordinación, allá está con las papas Pero sí veo una actitud con ganas de hacerlo rápido Mira, ya alteré las papas Hay que pedir 4 papas Hay un montón de pedidos Y tienen que preír, y tienen que armar Y tienen que poner la bolita Y tienen que estar todo listo, calientito ¿Tú no lo mantienes? Sí, 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 sí Pero sí, sí, factura Sí, sí, factura Sí, sí, factura Tienda y es el entrenador O sea, es el que las entrena Creo que están leyendo el pedido Todo extenso Así que creo que estamos como Rayándolos En cocina Mira, refuerzo, refuerzo Yo sí creo que refuerzo Porque ha dicho Me huele a reto Sí Me dijo 10 minutos A ver Claro, la señorita debe estar diciendo Ay, yo no quiero salir No me graben Coordinación, coordinación Me entró la adrenalina ¿Quién ganará? No sé, no sé cómo vale Porque no podemos saber Cómo van cada pedido Todos son perezosos Vamos Es que ganemos ¿Cuánto va de tiempo? Ya Uy, las papas, las papas Escuchen Es a 4.90, saca los mafios Es a 4.90, ¿quieres aquí? 4.90, sí ¿Le dame acá? Sí Ya se lo Está activo, está activo Esa gente mató Entonces Lo que vamos a hacer Es que no sé cómo estarán mis Cómo estarán mis pichones Pepepe 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 Pepepepe Pepepepe Pepepe Todos los rapijos Miran No quieren hacer competencia Pero no van a salir antes Uy, al dejar, mira El pollo Y es el pollo 8 piezas El pollo Pista Alcantilación Bueno Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Esa bandeja Esa Esa no Esa 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 es para llevar Mis pedidos no lo han puesto todavía Oh, caray Mi oportunidad No sé cuál es el pedido De quién Ese es el tema Y no estoy viendo la pantalla Que normalmente tienen las comandas ahí Entonces no puedo saber que ella está Ahorita nos votan por p... No me van a votar sin mi orden Obvio porque ya pagué Tratando de caer bien Para que no nos saquen Creo que están colapsados Porque hay pedidos Y eso que estamos a las 12 Pero es sábado Y creo que la gente está loca Uy, está quebrito No, no, guarden, no van Solamente ese como de dos, por favor Uy, presión Presión Un rato, un rato, un rato ¿Qué crees que se va a hacer? Esa es nuestra Estoy segura Que no me va a hacer ¿Sabes cuál es el problema de todos? ¿Cuál? Que están colapsando Jesus Christ va a darle el premio al ganador que se lo merece Ajá Esa no se va a hacer Pero es la chica que estaba antes de nosotros O sea, nos toca un rato Solo quiero poner y sentirme victoriosa porque gané Señoritas, no se me mueren, por favor Coordinaciones, tensiones, gritaderas No, ese no es el pedido, Brian Bueno Uy, uy, uy Problemas en mi casa La seguridad de buena gente Hola ¿Qué tal? Aquí en la visana para poder grabar ¿Perdón? Aquí en la visana para poder grabar Solo veo que tengan mis acertes Uy Uy Empezó la grita Lo que pasa es que está prohibido grabar A menos que lo autorice la persona que está a cargo de la tienda ¿Y si ya nos vamos? No, sí, pero escúchame Ahí que yo voy es que no pueden hacer eso Wow, tan rápido se procreó Mira, tengo dos Big Macs ya están acá Dos cuartos de libra con queso Los diez nuggets, las gaseosas Falta los pollos Y faltan los helados Sí, es verduras Antes de ahí están los dos, mira ya Esta situación es nada malo porque estamos grabando con beneficio a McDonald's Porque estoy comprando Hemos comprado un montón Porque la sorpresa que se acerca Mejor me va a odiar la señorita Ahora sí le voy a ensuciar el local encima con el cabufo El supervisor me dijo que no grabemos apuntando a los trabajadores Así que grabé sutilmente No grabé porque no apuntes así porque Es este, ¿no? Uno, falta el otro ¿Este de ocho? Falta el otro Falta el otro Cotírtelo ¿Cuánto quiero poner en el grupo? ¿En el chat? O sea, lo quiero poner Gané No quiero poner nada más Lo creo que lo hago Qué errores Wow, papita Gracias Ya va a ser alto Prepárense ¿Qué va a ser alto? No, eso no es el Macri ¿Qué pasa aquí? El Macri, ¿no? El Macri ¿Cómo? ¿De ti? La bandeja de ocho Ah, la bandeja de ocho piezas El pollo El balde de ocho ¡Balde de ocho! ¡Balde de ocho! El grama se tiene un miente ¿Por qué? Solo falta el balde Solo falta el balde A ver, a ver La vida cambiará Esa gente De McDonald's Lo malo, Rengen Es que creo que es muy poco premio Para tanta gente Pero bueno En el futuro daré más plata Claro ¿Estamos? Tres, dos, uno Alto Vamos, ocho con treinta y dos ¿Cuánto va? Ocho minutos Dios mío Santo, santo Tres días después Llamada grupal Ale dice que ya se le están entregando en un minuto No le voy a decir que yo gané Hasta generar suspenso Sí Pichándole, pichándole Dice, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? A ver, Ale, ¿cómo vas? Perfecto Ya me entregaron todo ¿Nuestras papas? Esperemos a Vicente para ver los tiempos Esperemos a Vicente Perfecto Ya, para, para, para ¿Los pichones cómo van? La pichona Alexia Ya recibió su pedido Me siento victoriosa ¿Y qué más te han dicho? ¿Nada más? No me han dicho nada más Ay, no puedo creerlo Trece minutos y cincuenta y cinco Y el pichonazo de Vicente Y el pichonazo de Vicente ¿Entiste que le han visto tocar el pichón Y lo han hecho esperar nada más Está mal Le han metido varios pedidos antes Y acá había más gente también Ha sido justo Acá estaba reventado Sí Igual internamente entre McDonald's Que se saquen a mi Este es el momento donde vamos a definir Quién ganó el premio Ahora necesito que me digan Cuánto tiempo hizo cada uno de sus vendedores Alexia, ¿qué tiempo tienes? Trece minutos en cincuenta y cuatro mil segundos Y noventa y cinco microsegundos Vicente, ¿y tú? Dieciocho con treinta y ocho cero cinco milésimas ¡Wow! Escúchenme Todo indica que Alexia va a ganar Todo indica Alexia Todo indica Pero no es así Porque el... Mira esto, Lisa Podemos ver justo el cuadro De cuando se le rompe el corazón Porque el mío hizo ocho minutos con veintiuno Así que vengan Vengan rápido Porque encima de la tienda estaba reventando Y se han rajado Así que vengan rápido Apura, pichona Pichona, dale Dale Pídetelo a tu coj*** Te pasaste de pichón Quiero notificar que este McDonald's Bueno, estaba participando en un concurso Que hemos creado con tres McDonald's diferentes Preparando el mismo pedido a la misma hora Y el que lo preparó primero se lleva dinerito Así que quiero decir ¡Si te quiero ir! Tengo escoba, tengo escoba Tengo escoba Oye Bueno, los que saben, saben que estoy un poco ajustadito Así que en el futuro daré más plata Pero lo que importa es lo que significa ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Rápido! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo fui con dinero. Ahora el problema es que son 100$ pero son 100 personas creo que trabajan aquí, así que es 1$ por persona, Brandon. Ya, se lo voy a dar a la misionita que recibió el pedido y ella lo reparte. ¿A quién se lo entrego? ¡Muy bien! Ahora sí, está muy bien. Ya, se lo voy a dar a la misionita. ¡Muy bien! ¡Lo cumplimos! ¡Hacemos! ¡Mamá, no, WTF! ¡Séjame todo! ¡Muy bien! ¡Mamá, no, WTF! ¡Séjame todo! ¡Ay, casi rompo la computadora! Brandon, solamente tengo que decirles que si quieres seguirla pasando a Amazing, tienen que volverse Sugar Mejibitos. Hay más de 100 videos exclusivos para Sugarer que lo pueden ver en este momento. Tienen que ver el último video que hemos sacado que está que quema. ¿A qué youtuber peruano no le pasa por nada yo? Yo creo que no le cae bien el ****. Sí, me da morbo. Hay esta canción que salió Última. ¿Pones música cuando haces el delicioso? O sea, eso me pareció muy desleal. ¿Quién diría que es el más intenso del team? La que le quise sacar ****. ¡Ay, Jack, se quema! No me quemo. No, basura. Que a Giovanni le gusta. Pintería aquí solo para Sugar Mejibitos. Y también no se olviden que es súper fácil suscribirse a Sugar Mejibitos Si en una computadora apretan en unirse en el canal y si están desde su celular, aprietan nomás. Lo cargan a su cuenta de Google o de Apple. ¡Vente, les toque! No lo piensen, mi Giovito. ¡Vámonos ahorita! ¡Aquí abajito! ¡O voy en el canal o llémoslo demasiado! Dice que vayamos por la iglesia que hay señoras. Otra doña Clotilde. La maruja y doña Clotilde. Tenemos que comer pollo, ¿quiere? Gracias. ¿De verdad? Un balde de pollo. Un balde de pollo con papas. Cuídate. ¿Quieres? Muchas gracias. Una hamburguesa porque estuve justo comprando nuggets a ti. Gracias. Dos hamburguesas y papitas. Cuídese. Te regalo. Tomes. Hemos comprado. A la barrea, a la barrea, a la barrea. A la barrea. Esto es guerra. Oye, estás filmando. Váganme a la McDonald's, segundo piso. Entrate, Mariela del barrio. Mariela del barrio.